Estudiantes de la normal rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, al sur de Morelia, Michoacán, bloquearon las vías del tren que llegan desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Los jóvenes exigen se nombre al subdirector administrativo del plantel porque aseguran el internado no cuenta con recursos económicos para los insumos básicos que requieren. Hasta ayer eran tres los trenes de carga varados por esta protesta. Y en Guerrero también estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa tomaron cinco autobuses de pasajeros en la autopista del Sol en la entrada de Chilpancingo. Los jóvenes, en su mayoría cubiertos del rostro, llevaron a los pasajeros hasta la terminal de autobuses y luego se llevaron las unidades con dirección a Tixtla.